Música Seguimos desde la Rambla aquí en la localidad Geselina Estuvimos con Claudia Estrella que es una de las responsables en la parte de la organización de la Expo Madariaga que se viene para el mes de septiembre Cuando muera solo quiero que me alcance en una flor a clavármela en el pecho donde tengo el corazón Te cuento que esta nuestra exposición es la número 56 la exposición de Granja, Ganadería, Industria y Comercio que se va a llevar a cabo el último fin de semana de septiembre que sería viernes 25, sábado 26 y domingo 27 en el predio de la Asociación Rural Claudia, bueno, y ya están las invitaciones para distintas empresas ¿Cómo vienen los preparativos? Bueno, ya empezamos a trabajar, digamos, hace un mes que estamos preparando todo esto ya se mandaron todas las invitaciones a todos, bueno, a todos los que participan en las muestras y a nueva gente así que tenemos muchas empresas que nos vienen acompañando año a año es una muestra que ha ido creciendo notablemente así que, bueno, ya estamos con todas las invitaciones y presentaciones y, bueno, esperando respuestas que ya hemos tenido y, bueno, invitando también de alguna manera a la gente a participar de la muestra bueno, pueden hacerlo ustedes van a tener nuestro número de teléfono van a pasar nuestra dirección de correo electrónico nuestra página web y también se pueden acercar a nuestras oficinas que los atenderemos El año pasado vimos un grupo importante trabajando y, bueno, me imagino que este año de la misma manera Así es, ya estamos todos alineados todos listos trabajando y visitando a nuestra gente así que es un grupo muy lindo trabajamos en forma conjunta y, bueno Claudia, reiteramos entonces la invitación para los días Viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre